Niña, heladero, arreglo paraguas, cadilla paraguas, hoy hay bacedora, carácter sedora, le pongo la llona que vengo de paso. Y a vos también toladores, a que los pastores jueguen en la patria, a que los pastores jueguen en la patria, también a la boca fue enhorabuena, porque esa justicia la boca la libera, la boca fue en consola que la vida le dio, y por eso la que los pido es el pecho. Niña, heladero, arreglo paraguas, cadilla paraguas, hoy hay bacedora, carácter sedora, le pongo la llona que vengo de paso. Y a vos también toladores, a que los pastores jueguen en la patria, hoy hay bacedora, carácter sedora, le pongo la llona que vengo de paso. Y a vos también toladores, a que los pastores jueguen en la patria, hoy hay bacedora, carácter sedora, carácter sedora, carácter sedora, carácter sedora, carácter sedora, carácter sedora, carácter sedora. Y a vos también toladores, a que los pastores jueguen en la patria, carácter sedora, 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 carácter Y hoy es mi abuela, la señal, la ventana Que le doy la campana, que le doy la campana Y hoy es mi abuela, la señal, la ventana Que se ve con flores, con arbol y ventana Y hoy está de fiesta en todas mis vidas Y hoy está de fiesta en todas mis vidas Antes de conceder los premios en nombre del Corte Inglés Y del Ayuntamiento de San Juan de Azalfarache Queremos agradecer a todos los colegios Por su participación en esta sexta edición del concurso Animándoles a participar en futuras ediciones Cuando la señal Santana cantaba la nana a su nieto chiquillo Como se sonreía mientras se dormía el dulce chiquillo Y cantarían con ella la luna, la estrella y los pajarillos Una herabuela y rompe a cantar Para que la... Para que la...